Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política. Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, 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 no. Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso, pero estábamos en oposición. Pues eso era el peligro para México. Una vez sacaron en Televisa, y creo que en la otra televisora, en Azteca, Televisa no tengo duda, un mensaje comparándome con Hitler y Stalin. No sé por qué razón, por oponerme a algo, creo que a la privatización del petróleo. Hicieron una campaña y se llama Las Imágenes.